noticias. Estas son las más importantes noticias de la República Dominicana para este miércoles 28 de agosto del 2024. El expresidente de la República Hipólito Mejía asegura que el sector eléctrico lo están manejando como un relajo en la actual administración. El expresidente asegura que César Sánchez no lo manejó como un relajo cuando era administrador. Mejía indica que no se le puede regalar el patrimonio nacional a nadie. Tiene el presidente de la República, Luisa Benader, conoce el sector eléctrico porque durante su gobierno fue parte del Consejo Administrativo. Por otra parte, agrega que el sector eléctrico está a falta de gerencia debido a la alarmante situación de las interrupciones. Un proyecto de resolución fue depositado en la Cámara de Diputados para interpelar al ministro de Educación, Ángel Hernández, en vista de la vergonzosa situación que afecta el sistema educativo nacional. La iniciativa depositada por la diputada Celina Méndez califica como inadvisible que miles de estudiantes dominicanos no puedan accesar al cupo de las escuelas públicas. Tras la situación que se vive en el Ayuntamiento de La Vega por el nombramiento de Kelvin Cruz como ministro de Deportes y la renuncia de la vice síndico, se estima que la mejor opción que el presidente de la República tiene sería nombrar a Fausto Ruiz como alcalde de La Vega. Ante el vacío administrativo municipal en esa ciudad se barajan varios nombres, pero Fausto es el que debería ser. Gabriel del Río Soñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, celebra la decisión del gobierno de mantener intacto el derecho a la cesantía en la propuesta que se presenta en el Congreso Nacional. Consideramos que es importante mantener ese derecho tal como está concebido en el código. En esa propuesta que se va a someter el presidente, va a someterla al Congreso y no va la cesantía. En el orden internacional, el expresidente Donald Trump ha sido acusado una vez más por su esfuerzo para revertir su derrota en las elecciones presidenciales del 2020, un esfuerzo que culminó con el ataje del 6 de enero en el Capitolio. Un gran jurado federal presenta una acusación formal sustitutiva que imputa a Trump de los mismos cuatro cargos. La nueva acusación fue presentada luego de la decisión de la Corte Suprema sobre la inmunidad presidencial que prohíbe al gobierno utilizar ciertos actos oficiales que Trump realizó en su papel de presidente de los Estados Unidos. Estamos en las plataformas en exclusiva blogspot.com, plataformas digitales de colorvisión.com, el periódico El Vocero de Puerto Rico, Multimedios Su Mundo, Valle Nuevo TV, con tan ceros como tú, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, Canal Satelital Global 80, el tablazo.com, Bellas Radio, MerensalsaRD.net, El Sonido de la Música Online en Miami, SamanthaRadioOnline.com, Poder Radio en Boston, RadiotvColonial.net, Generación Radio Rascacielos, Girón FM en Nueva York, Radio La X en Miami y estaciones de radio y televisión digitales que reproducen en exclusiva con Miguel Ángel Herrera. ¡En exclusiva!